Tradicionalmente la pintura había reservado como sus principales temas de representación la vida de dioses y reyes, escenas mitológicas, religiosas o eventos históricos como batallas o algún suceso importante de la ciudad. Representar objetos de la vida cotidiana es una idea moderna. Sin embargo, a través de la historia existen algunos antecedentes. En las tumbas de los reyes egipcios, como esta del siglo XIV a.C., se representaban comúnmente alimentos. Se pensaba que después de morir estos servirían de alimento para el fallecido. En Roma en el siglo II se puso de moda decorar el piso de las casas con mosaicos que representan restos de comida. Hoy nos parecería una buena broma para los invitados que se llevarían una sorpresa al ver una escena así. Pero al parecer para los romanos la costumbre de dejar restos de comida en el piso tenía que ver con la creencia de que los muertos absorbían esos alimentos. Ver una escena como estas después de un banquete, más que sorpresivo, era algo común. Era una forma de respeto hacia los antepasados. En la Europa del siglo XV, durante el Renacimiento, los objetos comenzaron a pintarse por su sentido alegórico o simbólico. Una flor blanca simbolizaba la pureza de la Virgen María. Una manzana, el pecado de Adán Nieva. Pero los objetos siempre formaban parte de una composición más grande, que incluía varios personajes. En esta época, los pintores se preocuparon por describir las cosas de una manera cercana a la realidad. El uso de la pintura al óleo permitió a los artistas representar con detalle distintas texturas y materiales. En esta pintura de Holbein podemos ver la minuciosa descripción de telas, pieles, maderas y metales. En el siglo XVII, durante el barroco, la naturaleza muerta tuvo un auge en los países protestantes del norte de Europa. La iglesia reformista prohibió la representación de imágenes religiosas. Muchas pinturas que representaban a dioses y santos fueron destruidas por los iconoclastas. A diferencia de los países católicos, en donde la iglesia era quien encargaba trabajos a los pintores para decorar las iglesias, en los países protestantes, la creciente riqueza de la clase burguesa fue la principal promotora del arte. La gente quería llenar sus casas con pinturas y se creó un mercado con gran oferta y demanda. En los Países Bajos se pintaron miles de cuadros durante el siglo XVII. Muchas de estas pinturas representan banquetes pintados con gran realismo. Por supuesto, algunos pintores aprovecharon la oportunidad para incluir mensajes moralizantes, popularizando así los temas de las vanitas y el memento mori. Elementos como un reloj, una flor cortada, una vela que se consume o un cráneo simbolizaban lo fugaz de la vida, mientras que joyas, espejos o comida en exceso servían como recordatorio de llevar una vida material austera. Durante el siglo XVIII se instaura el academicismo. La academia estableció una jerarquía de géneros. Se intentó valorar el arte bajo una serie de reglas y categorías. La pintura de historia, aquella que representaba escenas de temas mitológicos, religiosos o históricos, era la de mayor valor. Se pensaba que era la que requería de mayor habilidad artística para realizarse. Le seguían el retrato, la pintura de género, es decir, aquella que representa escenas de la vida cotidiana, luego el paisaje, la pintura de animales y, hasta el final de la escala, la naturaleza muerta. Paradójicamente, durante esta época surgieron varios de los más grandes pintores de bodegones, Chardin, Audrey y Anna Balayer-Coster. Esta es también la época del rococó, en la que los temas de la pintura se vuelcan hacia los placeres de la vida. En los trabajos de estos artistas ya no vemos un tema moralizante, sino más bien una descripción sensual de las texturas y los materiales. Oponiéndose a la rigidez del academicismo, surge durante el siglo XIX el romanticismo. Quizás las naturalezas muertas de Goya o de la Croix no sean sus trabajos más conocidos, pero es evidente que estos pintores otorgaban gran valor al género del bodegón. Será hasta el impresionismo, durante la segunda mitad del siglo, que la naturaleza muerta será verdaderamente valorada como un género a la par de los demás. La pintura impresionista, heredera del triunfo de la Revolución Francesa sobre la monarquía, deja atrás los viejos temas moralizantes de la mitología y la religión, y se enfoca en la vida diaria. La naturaleza muerta es un género que todos los pintores impresionistas abordarán. Y son justo las exploraciones de artistas como Gauguin o Cézanne las que servirán de fundamento a la pintura del siglo XX. Cézanne parte de la naturaleza muerta y el paisaje para entender la pintura ya no como una ilusión de la realidad, sino como algo más abstracto, donde los elementos de línea, pincelada, textura, forma y color son el verdadero tema de la pintura. A partir de esas ideas, Picasso y Braque desarrollarán el cubismo. Y posteriormente, todo el arte del siglo XX entenderá la pintura como una superficie plana en la que los elementos visuales interactúan entre sí. Pintores como Morandi o Giorgio Keefe, aunque cada uno tenía su exploración personal, en conjunto han dejado atrás la idea de que la pintura es una ilusión de la realidad. Hoy los pintores continúan trabajando con la naturaleza muerta. Artistas consagrados como Lucian Freud o Antonio López García, Y más jóvenes como Dyer Moïth Kelly, Michael Boremans o Will Cotton, toman los géneros clásicos de la pintura, el retrato, el desnudo, el paisaje y la naturaleza muerta, y los emplean simplemente como parte de su trabajo. Al mismo tiempo, en el arte actual, ya no existe una separación entre el objeto real y el objeto artístico. Los objetos se han convertido en materiales para el artista. Esta tradición viene desde comienzos del siglo XX con artistas como Duchamp, Dalí, Broddaer y Joseph Cornell, y ha continuado en el trabajo de artistas jóvenes como Tracy Emin, Jeff Koons o Damien Hirst. Para ellos, cualquier objeto puede ser utilizado para representar una idea. Así como los pintores usan formas y colores, ellos emplean objetos ordinarios. Para Duchamp, el arte estaba en las decisiones que toma el artista, y no en el dominio de una técnica. En fin, espero que este breve repaso por la historia del arte les sirva de inspiración para su trabajo. Y eso sería todo. Nos vemos en la próxima.